Una vez más al ciclo Utopías, Metáforas y Lisegias. Hoy estamos con Fernando Vidal. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Patricia? Un gusto estar aquí en el ciberespacio malagueño y universal. Exacto, de Málaga al universo, ¿no? A través del ciberespacio. Mira, te voy a presentar primero un poco con una nota autobiográfica y vamos a hacer del ciberespacio a la concreción espacial. Porque tú naciste en Buenos Aires, ¿verdad? Es así, sí. Pero luego estudiaste en la Universidad de Harvard, te licenciaste y te graduaste en Psicología, en Historia de la Filosofía de la Ciencia, en las universidades de Ginebra y París. Tú eres el típico académico peripatético, que se decía, ¿no? Totalmente equilibrante, sí. Que es parte de la metodología, en realidad, ¿no? De convertirse en un experto en un tema. Claro. Bueno, y además tienes la habitación de la Escuela de los Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París. Tú eres historiador de la ciencia e investigas la historia de los debates sobre las relaciones mente-cerebro-cuerpo. Has investigado la historia de las ciencias humanas y de las ciencias de la mente y el cerebro desde el Renacimiento hasta el presente. Y creo que es tan rabioso presente, porque incluso ahora estás haciendo, hablaremos hacia el final, ¿no? Sobre cómo se representa el cerebro y el sujeto cerebral en el cine, ¿verdad? O sea, es más de las artes más de nuestro siglo XX-XI. Pues sí. También trabajas en bioética y en antropología médica. Bueno, tienes un largo currículum, es imposible resumirlo. Lo pueden ustedes encontrar en internet, pero solo mencionaré algunas cosas. Ya como becario estuviste en sitios destacadísimos, como la Fundación Guggenheim o el Consejo Nacional Suizo de Investigaciones. Fuiste investigador invitado a la Fundación Brocher, así también ha sido profesor investigador visitante en Buenos Aires, en París, en la Universidad de Rio de Janeiro, en México, Taipei y Kyoto. Hasta el 2012, fuiste investigador permanente en el Max Planck Instituto de Historia de la Ciencia de Berlín. Luego, en el 2012, tuvimos la grandísima suerte de que me crea el Instituto Catalán de Investigación y Estudios Avanzados. Si es un programa que se dedica a atraer talento a España, pues te tenemos en España, ¿no? Aunque sí, has viajado mucho, ¿no? También, o viajabas. Sí. Bueno, estás basado en Barcelona, concretamente ahora creo en la Universidad de Rúbiga y Brugili de Tarragona. Has publicado numerosos artículos académicos en las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Y eres autor de muchos libros también premiados, solo voy a citar algunos, para que componen un poco tu trayectoria o al menos algún retazo, ¿no? Las ciencias, lo traduzco, The Sciences of the Soul, The Early Modern Origins of Psychology, de la Chicago University Press. También has trabajado mucho sobre Piaget, te ha publicado Cambridge University Press, Harvard University Press, perdón. Está traducido en castellano, uno de estos libros. Y también has sido editor de Moral Authority of Nature, con Lorraine Daston, entre otros muchos. Y también recientemente, junto con Francisco Ortega, de Somos, un libro que se llama Somos nuestro cerebro, la construcción del sujeto cerebral. Es una traducción de la versión inglesa que se publicó en 2017, ¿no? Si no me equivoco. Sí, está por salir. Ese libro está por salir en alianza dentro de dos meses o tres. Exacto. En dos meses sale en castellano, y es el que da título a nuestra charla, en realidad, ¿no? Al menos el título Somos nuestro cerebro. Bueno, también estás, como decía, trabajando en esta cuestión de cómo se representa el sujeto y el cerebro, nuestra identidad, en el cine, con un artículo que se llama El sujeto cerebral en la ficción cinematográfica, que fue publicado en un libro, del que también eres editor, Neurocultures, Glimpses into an Expanding Universe. De hecho, acabo de terminar un libro sobre el tema, que se llama Performing Brains on Screen, que saldrá este año, espero, a finales del año. Fantástico. ¿En qué editorial sale? Saldrá en la editorial de la Universidad de Amsterdam, en la colección de Cine y Cultura. ¿Y se traducirá en castellano o no se sabe? Lo dudo. Veremos, sí. Pero seguro que yo creo que hoy hay entre nuestro público personas que están interesadas en este trabajo, Julio, sobre el cine. De hecho, me lo han dicho. O sea, tengo información sobre nuestro público, porque en ciberespacio tampoco les vemos a ustedes, cosa que estábamos comentándose extremadamente rara, ¿no? Es todo muy abstracto. Es como si estuviéramos aquí abstraídos y nuestra mente parece que nuestros cuerpos se diluyen, nuestras mentes cogen, o nuestros cerebros, no sé, cogen esta, digamos, envergadura que ya parecen tener en nuestra cultura, ¿no? Porque como este ciclo, ¿no? Utopías, metáforas y disercias, metáforas es una de las partes importantes de lo que estamos comentando con nuestros invitados e invitadas, ¿no? Es decir, y en este caso estamos hablando de una metáfora muy importante, ¿no? El cerebro. El cerebro como la residencia de nuestra identidad. ¿Cómo hemos pasado, Fernando, de que el corazón era donde estaba lo más importante del ser humano? Se separaban los corazones del resto del cuerpo y se guardaban en sitios diferentes, ¿no? Era como lo más importante, la residencia, la esencia de lo humano al cerebro. ¿Cómo ha sido esta evolución? Lo primero, diría, quisiera decir algo sobre la metáfora, ¿no? Es que, en el caso del cerebro, más que una metáfora de lo que somos, porque una metáfora, ¿qué es? Bueno, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, eso es una metáfora. Pero si decimos que somos nuestro cerebro, es más bien otro tipo de cosa, es más bien ese tipo de figura retórica que designa a una cosa por una parte de la cosa, ¿no? Técnicamente metonimia, sin éctoque. Y entonces, en el caso del cerebro, más que de metáfora, se trata de ese tipo de figura, ¿no? En donde se toma a la parte por el todo. Cuando se dice que somos nuestro cerebro, se toma algo que necesitamos tener para ser lo que somos por la totalidad de lo que somos, ¿no es cierto? Y este es el problema cultural que representa la idea de que somos nuestro cerebro, la ideología cerebralista, por así decirlo. Pero bueno, quiero venir a tu pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se reemplazó el cerebro por el corazón? Bueno, el corazón nunca fue tampoco el equivalente exacto del cerebro. Fue el sitio de las emociones, pero nunca llegó, creo yo, a tener ese peso que adquirió el cerebro como sede de la identidad personal. O sea, como un poco como el único órgano que necesitamos para ser nosotros mismos. Porque esta es la ideología, digamos, que es que finalmente se imagina uno que puede ir reemplazando las distintas partes del cuerpo, incluyendo el corazón, pero hay una que no se puede reemplazar, porque si resulta que se trasplanta tu cerebro a mi cuerpo, pues no soy yo quien recibió un trasplante del cerebro, sino desgraciadamente tú quien recibirías un trasplante de cuerpo, ¿no es cierto? Porque allí donde está el cerebro se supone que es donde está la persona. Y el corazón nunca realmente desempeñó este papel. No quiero extenderme súper, súper demasiado, pero una perspectiva histórica rápida sería la siguiente, súper concentrada. Es que todo lo largo de la tradición cristiana, las personas no podían ser una parte de su cuerpo. Las personas tenían que tener un cuerpo entero, un cuerpo al que le podía faltar una parte, podrían ser lisiados, podrían haber perdido una mano, pero hace falta el cuerpo entero. Y lo que más muestra esta idea es, por ejemplo, la doctrina de la resurrección. Porque la doctrina de la resurrección, no creo que hoy haya muchos cristianos que crean literalmente en lo que dice la doctrina, pero la doctrina dice que para ser nosotros mismos en el momento de la resurrección de los cuerpos, tenemos que recuperar los cuerpos que teníamos en la Tierra. Durante toda la Edad Media y a lo largo de muchos siglos hubo un montón de debates sobre este tema, pero sí, entonces, ¿qué pasa si perdimos un órgano? Bueno, no importa eso. Pero lo esencial es que se enfatizaba la necesidad de tener un cuerpo entero. Y las almas, por ejemplo, las almas de las que habla Dante, ¿no es cierto? En el purgatorio, en el infierno, etcétera, son las almas que están esperando de reunirse con su cuerpo después del juicio final, en el momento del juicio final. Y en ese momento, solamente en ese momento, van a recuperar su calidad de personas. O sea que la idea de que somos nuestro cerebro, en la mayor parte de los siglos de la tradición cristiana, era algo impensable, era algo que no se podía pensar. Y es algo que cambió solamente, en una perspectiva temporal, recientemente, hacia finales del siglo XVII, en donde hay un proceso de redefinición de lo que es la persona. Y en donde se redefine a la persona, no ya como una unidad de cuerpo y alma, cuerpo y mente, sino esencialmente como la mente. Y como la sede de la mente, de alguna manera se sabía que era el cerebro, pero esto se sabía desde hace muchos siglos, porque probablemente ya en la prehistoria, cuando el primer hombre recibió un masazo en la cabeza, y al salir de su estupor, encontró su personalidad cambiada, ya se sabía que algo tenía que ver, algo que está dentro de la cabeza tiene que ver con lo que somos, ¿no es cierto? Pero conocimientos concretos, que podríamos llamar, digamos, fiables, confiables sobre el cerebro, son en realidad muy recientes. Pero a partir del momento en que se redefine a la persona, como esencialmente sus funciones mentales, cognitivas, etc., se empieza a pensar, esto ya a finales del siglo XVII, que en realidad la única parte del cuerpo que necesitamos para ser nosotros mismos es el cerebro. Porque todo el resto se puede cambiar, pero el cerebro no, porque nuestras funciones mentales, que a partir de ese momento definen lo que somos, pasan a ser el cerebro. Es decir que la idea de que somos nuestro cerebro, en realidad, no tiene nada que ver históricamente con el conocimiento empírico del cerebro. Le recuerdo, quiero decirle al público antes de hacerte la siguiente pregunta, Fernando, que pueden hacer sus preguntas por Facebook Live, pueden enviarlas por escrito y me llegarán a mí, y las formularé a Fernando. Bueno, Fernando, entonces lo que nos estás contando es esta ideología cerebralista, si te he entendido bien, que nace justo cuando nace, y la ciencia tal como la conocemos en este periodo moderno, y la ilustración, digamos. Entonces, ¿estás diciendo de alguna manera que esto se vincula a este nacimiento del sujeto moderno, que tanto está sujeto a crítica también, del hombre masculino, blanco, racional? Exactamente. Sí. En realidad, la idea del sujeto moderno, que, claro, lo que pasa es que modernidad es un concepto muy elástico, no se pueden meter muchas cosas adentro, pero la idea más difundida de lo que es el sujeto moderno es ese sujeto que es un individuo, ¿no es cierto?, que es dueño de su cuerpo, dueño de sí mismo, ¿no es cierto?, que no le debe en realidad casi nada, ni a la sociedad, ni a los otros, para hacer lo que es, ¿no es cierto?, es una noción que los historiadores políticos le han llamado del individualismo posesivo, ¿no? Es decir, yo, como individuo, no le debo nada a los otros, y soy dueño, intrínsecamente, de lo que soy. Y efectivamente, efectivamente, el nacimiento de ese sujeto moderno ocurre exactamente en el mismo momento en que aparece la idea de que somos un sujeto cerebral. Porque, ¿qué puede ser más propio de cada uno de nosotros que nuestra propia conciencia? Que a partir de esa época es lo que nos define como personas y como las personas que somos, y como personas en general y como el individuo particular que somos. Entonces, sí, estas dos cosas vienen absolutamente juntas. Históricamente vienen tan juntas que algunos de los actores son los mismos, como por ejemplo el filósofo John Locke, que es uno de los primeros, digamos, ideólogos o filósofos de este individualismo posesivo y del sujeto político moderno, y es al mismo tiempo el que le dio su forma más, digamos, original y completa a la idea de que lo que nos define no es la sustancia material que somos, sino una especie de continuidad de memoria, una continuidad de conciencia, ¿no es cierto? Tenemos que tener nuestros propios recuerdos para ser nosotros mismos, tenemos que tener una conciencia de sí para ser nosotros mismos, y esto es lo que nos define independientemente de la materia física a la que esta conciencia esté unida. Por ejemplo, Locke decía que si la conciencia estuviera localizada en el dedo meñique y que el dedo meñique se cortara de la mano, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, decía él, que la persona estaría allí donde está el dedo meñique. Es muy extremo. Pero es así. No digo que sea así, digo que así lo pensaba. Ya, ya, ya. Esto tiene una continuidad que es muy fácil de, así a nivel intuitivo, de reconocer hoy en día, en la actualidad, esta idea de este individuo autónomo, aunque haya una ideología o una otra, digamos, ética política de los cuidados y de buscar desmantelar estos binarismos mente-cuerpo, razón-emoción, etcétera, particularmente desde las corrientes feministas. Pero para ir un poco por partes, tú has estado estudiando mucho también cómo las ciencias sociales interactúan con estas ideas acerca del cerebro y las neurociencias. Entonces, la pregunta que quería hacerte es, ¿puede la neurociencia explicar fenómenos humanos complejos? Es decir, esta ideología cerebralista que nos ha llevado a dar tanta importancia a las neurociencias, ¿hasta qué punto funciona como explicación de lo humano? No. Es decir, lo digo sin sutileza, la respuesta es no. La neurociencia no puede explicar fenómenos humanos complejos porque los fenómenos humanos complejos, como todo lo que hacemos en realidad, necesita un cerebro en funcionamiento, ¿no es cierto? Pero el nivel neurocientífico de explicación no siempre es el más adecuado. No hay que negar la importancia de las neurociencias, pero no se le puede pedir que explique fenómenos que implican la cultura, que implican a los grupos humanos, que implican eso, que implican fenómenos complejos, ¿no es cierto? Es como si me dijeras que, no sé, ¿se puede reducir una película de Bergman al celuloide en que está fabricada la cinta? Pues no. Es exactamente ese tipo de simplismo que yo veo hoy en día. Y lo veo en personas que, curiosamente, son neurocientíficos y saben muy bien que las cosas son más complejas, ¿no es cierto? Es decir, cuando un gran neurocientífico español de la Universidad de Colombia nos dice, qué sé yo, lo dice en El País, está como título del artículo, ¿no? Cuando entendamos el cerebro, ¿no es cierto? Cuando entendamos el cerebro, la humanidad se entenderá a sí misma desde dentro. Será un nuevo humanismo. Bueno, esto me parece una barbaridad. Lo dice una persona que sabe muy bien que el cerebro es muy complejo, que el cerebro, que no somos nuestro cerebro en un sentido literal. Sin embargo, esta gente que lo sabe, lo dice en público y esto tiene un impacto muy importante. Un impacto, bueno, a muchos niveles. Sí, pero es interesante. Entonces, desde fuera, suena absurdo. Se lo sabe porque lo dice. Y entonces, ¿qué impacto tiene? ¿Qué interés tiene? ¿Es el impacto, el interés que tiene? O sea, ¿qué relación hay entre decir algo que sabe que no es así con el impacto? Yo creo que hay varias motivaciones y varias explicaciones posibles. Una es la más básica, que es, de cierta manera, reforzar el financiamiento de un cierto tipo de investigación. Bueno, esto cada uno de nosotros quiere que nos financien la investigación por consiguiente. Volviendo a lo material. Sostenemos ideas que van en ese sentido. Pero más allá de eso, que desempeñe un papel muy importante, en realidad, pero que no es, tal vez, ideológicamente esencial. Lo que hay por detrás es una convicción, que en general queda implícita, de que existe una jerarquía de conocimientos y de que existe una jerarquía de explicaciones. Es decir, que hay algunas explicaciones que son más fundamentales que otras para entender los fenómenos, ¿no es cierto? Y que las explicaciones de la neurociencia, en el caso de los fenómenos humanos, no en el caso de todos los fenómenos biológicos, pero en el caso de los fenómenos humanos, es la explicación más fundamental. Entonces, eso vehicula, ¿no es cierto? Vehicula una jerarquía implícita de saberes, una jerarquía implícita de ciencias, ¿no es cierto? Que están muy presentes en nuestra cultura contemporánea. Para salir un segundo, por ejemplo, de lo del cerebro, hace poco el editor de una revista médica inglesa muy importante, The Lancet, escribió un artículo diciendo La COVID-19 no es una pandemia. Bueno, el título, asombroso, ¿cómo que no es una pandemia? No, no es una pandemia, se entiende mejor en términos de lo que se llama una sindemia. Es decir, la pandemia es un fenómeno que se entiende a través de la óptica de la biomedicina, y de la biología, y de la virología, etc. La sindemia es algo que se entiende como un fenómeno muchísimo más complejo, ¿no es cierto? Que implica todas las dimensiones sociales, las dimensiones económicas, y que exige para su comprensión la colaboración de las ciencias humanas. Por eso eso es lo de sindemia, ¿no? Lo de sind, que sugiere la complejidad, la interacción entre distintos fenómenos, mientras que la pandemia dice algo que está en todas partes, ¿no es cierto? Y creo que es lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo. Vivimos en una sociedad que está dominada por el atractivo de las explicaciones reduccionistas. Los políticos también quieren tener explicaciones, digamos, aparentemente sencillas, ¿no es cierto? A fenómenos que son complicados. La educación. ¿Cuál es la mejor manera de educar? Pues estudiar el cerebro de los niños aprendiendo nos aprende muy, muy, muy poca cosa. Porque hay tantas otras dimensiones que hay que tener en cuenta, que eso muy lejos no nos lleva. Y, bueno, pues esta actitud cerebralizante y reduccionista la vemos en muchísimos ámbitos de la cultura contemporánea. Sí, también cuando estabas hablando de políticos, también estaba pensando en periodistas, ¿no? O sea, estos artículos de divulgación o popularización de la ciencia con esos titulares tan llamativos también llaman mucho la atención, ¿no? Para que te leas el artículo y resultan como fáciles de resumir, ¿no? Entonces, esto que nos estás... O sea, ¿qué es exactamente? Tú has acuñado un término que es cerebralidad. ¿Qué significa brainhood? Sí, bueno. Sí, acuñé este término en inglés, brainhood, que... sobre el modelo de personhood. Personhood se traduciría más... No exactamente como personalidad que tiene otras connotaciones, sino como el ser persona, ¿no? Y entonces, brainhood es ser cerebro, ¿no? Que sí, lo podemos traducir como cerebralidad. Mi idea no era crear un concepto en mayúsculas, digamos, sino una manera práctica, una palabra práctica, para capturar, muy brevemente, la idea, la creencia, ¿no? De que somos esencialmente nuestro cerebro, ¿no? Somos esencialmente nuestro cerebro. Es decir, que el cerebro no es algo que simplemente tenemos y que necesitamos para ser lo que somos, sino que somos esencialmente nuestro cerebro, ¿no? Por eso esta ideología de la cerebralidad tiene que ver directamente con una concepción del ser humano, con lo que yo en un artículo llamé una figura antropológica. Figura antropológica en el sentido de que el ser humano se lo puede ver de distintas maneras, ¿no? Como un ser intrínsecamente interdependiente, o bien como un individuo, eso, como aquello del individualismo posesivo. Y en el caso de la serenaridad se lo ve como esencialmente su cerebro. Y ves como todo esto acarrea esta idea de que hay una jerarquía de los saberes, una jerarquía de las ciencias, una jerarquía de lo que vale la pena financiar en el ámbito de la investigación. Y es cierto lo que dices, que a la prensa, y esto a mí siempre me entristece, evidentemente a la prensa esto le atrae muchísimo. Incluso durante los confinamientos que hemos vivido todos estos últimos meses, han aparecido artículos que por ejemplo, qué sé yo, quieren explicar el por qué la gente quiere verse y salir de su aislamiento diciendo que es porque hay una especie de hambre social, ¿no es cierto? De hambre social y que cuando estamos muy aislados, ¿no es cierto? Se activan en nuestro cerebro las mismas regiones que se activan cuando tenemos hambre. Esto también me parece una soncera como explicación del por qué la gente quiere salir a encontrarse con otras personas. De hecho hay gente que no quiere salir a encontrarse con otras personas. Y entonces, y estas personas tienen cerebros que siguen funcionando muy bien y que sobre todo las zonas que regulan el hambre le siguen funcionando bien. Son explicaciones simplistas pero a la prensa le gustan. A la prensa le gustan estas explicaciones, ¿no? Y ha habido a lo largo de la pandemia varios artículos en esta dirección sobre distintas dimensiones incluyendo los que salen al balcón insultan y espían, insultan a sus vecinos, etc. Fernando, esto es lo que se puede decir entonces que estamos viviendo en un universo neurocultural, ¿no? También en este... Dime, dime. Es así. ¿Esto es como describirías un universo neurocultural? Lo de lo neurocultural tiene que... Digamos, primero quiero una aclaración. En realidad, probablemente nunca ninguna cultura ha sido completamente homogénea. Nunca ninguna cultura, pero en todo caso, seguramente no las culturas de hoy en día están dominadas por una sola ideología, ¿no es cierto? Es decir, esa idea de que hay una ideología hegemónica es muy difícil porque vivimos vidas compartimentadas, es decir, si yo me levanto a la mañana y hago gimnasia y después me tomo mi píldora contra la depresión y después voy al psicoanalista, estoy adhiriendo, digamos, como a diferentes visiones del ser humano en estas distintas prácticas, ¿no es cierto? Entonces, vivimos en sociedades que son muy mezcladas, ¿no? Donde la gente... Donde conviven, donde conviven ideologías diferentes, ¿no es cierto? Son territorios, digamos, complejos y hay nichos donde se desarrollan distintas ideologías y además convivimos con ellas, es decir, podemos adherir a una visión del ser humano en ciertos momentos y en otros momentos y en otros momentos no. Y los antropólogos han estudiado esto bien, después te puedo dar algún ejemplo. Pero lo de lo neurocultural, sí, tiene que ver primero con esta presencia cultural del cerebro tan importante en la prensa, en la divulgación científica, ¿no es cierto? En los discursos de los políticos, etcétera. Y además por el impacto que ha tenido esta ideología cerebralizante en, digamos, las ciencias de la cultura, lo podemos llamar las disciplinas de la cultura, en la antropología, en la estética, en la historia del arte, en el derecho, en la educación, en la filosofía, todas disciplinas que son, digamos, yo las llamaría las disciplinas tradicionales de la cultura, ¿por qué? Porque, bueno, porque estudian fenómenos culturales, procesos culturales complejos, pues hoy en día todas ellas tienen sus variantes neuro, es decir, existe una neuroantropología, existe un neuroderecho, existe una neurohistoria del arte, existe una neuroeducación, existe una neuroteología, existe, bueno, es decir, todo el alfabeto de A a Z está lleno de prefijos negros. Y estas son como subdisciplinas, ¿no es cierto? La neurohistoria del arte es algo pequeño dentro de la historia del arte, que es una de las grandes disciplinas humanísticas, tradicionales, potentes institucionalmente, pero sin embargo atraen mucho la atención, atraen la atención de la prensa, atraen la atención del comentario, porque dan la impresión de hacer algo que está ya desde hace mucho tiempo muy de moda, que es reunificar las ciencias y las humanidades. No lo hacen para nada, juxtaponen una ideología cerebralizante a temas tradicionales de las humanidades, lo cual comporta una paradoja, perdóname que hable tanto, pero la paradoja es la siguiente, que es una paradoja maravillosa, y es que la neuroantropología tiene como objetivo dar explicaciones neurocientíficas de los fenómenos que estudia la antropología y demostrar cómo la cultura está en el cerebro y el cerebro produce la cultura, la neuroantropología no sería nada sin las preguntas tradicionales de la antropología, como la neuroestética, ¿no es cierto?, que quiere explicar la belleza y la experiencia estética a partir del funcionamiento cerebral, no sería nada, no tendría ningún lustre, ni siquiera tendría preguntas sin los planteamientos seculares de la neuroestética que ella pretende eliminar, todas las neurodisciplinas de la cultura funcionan de la misma manera, es decir, que se nutren de las humanidades, se nutren de las ciencias humanas, de las preguntas tradicionales, pero al mismo tiempo quieren reemplazarlas por algo que ya no va a ser ella y por por siguiente, si todavía me dices que la belleza consiste en la activación de una cierta área del cerebro cuando yo miro objetos materiales, pues hay artículos que documentan entre comillas esto, pues ya no estamos hablando de la belleza, porque la belleza es una relación entre un ser humano y un objeto, y la relación, lo estético, no son los objetos lo que son estéticos, sino la relación que se hace, ahora para entender esa relación tienes que tener en cuenta un montón de factores, por ejemplo, hay estudios que muestran que respondemos de manera diferente frente a una obra de arte, si sabemos que es un original o si no sabemos que es un original, ahora pueden ser exactamente iguales, las circunstancias también alteran muchísimo la experiencia estética porque podemos tener de un objeto el mismo, exactamente el mismo objeto, puesto en el socle de una columna blanca en una galería de arte elegante y este mismo objeto aquí en la mesa desde donde yo te estoy hablando, son dos cosas diferentes, establecemos relaciones diferentes, ¿no es cierto? El cerebro, claro, por supuesto que el cerebro reacciona de manera diferente cada vez, pero el cerebro está funcionando todo el tiempo y está reaccionando todo el tiempo y las conexiones cerebrales se están formando y formando de nuevo constantemente, pero eso a mí no me explica, ¿no es cierto? No me basta para explicar lo que es, más que la belleza, la experiencia estética o el juicio de belleza, ¿no? Y con eso todas las neurodisciplinas de la cultura. Es curioso, me estabas haciendo pensar cuando me estabas hablando de esta contradicción, estaba pensando en un libro que editaste, ¿no? Con Lorraine Danston, precisamente The Moral Authority of Nature, ¿no? La autoridad moral de la naturaleza. Estaba pensando hasta qué punto esto está actuando también aquí, El hecho de que las neurociencias aparentemente estén basándose, sean unas ciencias, digamos, duras, ¿no? Sobre algo natural, entre comillas, que es el cerebro, ¿no? Que en realidad, como sabemos, es complejísima, como acabas de describir, parece que tengan como una legitimación, ¿no? Si podemos fotografiar en qué momento se enciende tal área cerebral cuando observamos, no sé, la Mona Lisa o algo que nos guste, ¿no? Pues entonces podremos iluminar esta cuestión humana, pero es curioso porque, por un lado, la mente parece que es esta cuestión abstracta y luego la justificación está basada en algo muy material, ¿no? Sí, sí. Que es el retrato de esta actividad cerebral grasa, por decirlo así. Sí. Sí, ahí estás apuntando a dos cosas que son importantes en este tema que estamos tratando hoy. Una es lo de lo que en las ciencias sociales se suele llamar normatividad. Gran palabra para decir que hay unas normas que dictan implícitamente o explícitamente cómo debemos ser, ¿cierto? Es decir, las maneras de ser. Y efectivamente hay ahí un ámbito de normatividad en el universo de las neurociencias. Ya por el hecho de que para explicar debemos conocer el cerebro, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice que es imposible educar bien si no sabemos cómo funciona el cerebro, ¿cierto? O que no podemos entender la experiencia estética si no sabemos cómo funciona el cerebro. Pues esto implica que entender algo y saber algo es una cierta manera muy particular de saber, reduccionista, biologizante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero implica una normatividad digamos cognitiva o epistémica para usar palabras medio pesadas, ¿no? Es decir, el saber debe ser una cosa y las otras cosas no son en realidad saber, ¿no? Una vez me encontré me encontré en una discusión en donde una directora de un centro de un instituto de neurociencia en una discusión sobre, bueno, lingüística, se trataba de desarrollar un programa de investigación neurocientífica en lingüística, etcétera, y una colega preguntó, bueno, ¿pero qué vamos a aprender de más que no sepamos, que no podamos saber a través de la lingüística? La lingüística como ciencia humana, ¿no? Y la respuesta fue fantástica, dijo, no, la lingüística describe cómo funcionan los lenguajes, incluso la psicolingüística, eventualmente, cómo se desarrolla la capacidad lingüística, cómo aprendemos y demás, pero la neurolingüística, la neurociencia de las lenguas, va a explicar el fenómeno. Entonces, solamente ellos se explican y los otros no explican, describen y las descripciones ya sabemos que son temporarias, aproximativas. Ahí hay un cierto tipo de normatividad. Y, por supuesto, existe toda una serie de estudios sobre la neurociencia de la moral, no quiero decir que sean normativos en el sentido de que prescriban, pero sí que la neurociencia ha también metido su dedo en este ámbito. Tengo dos preguntas para ti. A ver. Bueno, creo que ya tenemos más, de hecho. Alicia Esteve-Teva, tenemos cuatro preguntas. ¿Se considera el alma lo mismo que la mente? ¿Hay diferencias? Excelente pregunta. Es que, para responderla bien, horas, pero bueno, lo digo muy, 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 muy brevemente. No, la mente no es la misma que el alma. A lo largo de una larguísima tradición, quedémos, ¿no?, en el occidente cristiano, para así decirlo, que ya sabemos que es un concepto también relativo, pero usémoslo, el alma hasta el siglo XVII, ¿cierto?, es decir, durante la mayoría de nuestra historia, no era la mente. El alma era algo así como el principio de vida, un principio de vida que animaba, animaba, es decir, animaba la materia. Y esto estaba muy influenciado, muy, muy, dictado por la manera en que la filosofía del gran filósofo griego de la antigüedad Aristóteles se asimiló en el occidente cristiano, ¿cierto?, la idea es esa, ¿no? Y él tenía esta noción de alma que se perpetuó en nuestra, en nuestra, en la civilización, en la civilización occidental, europea, ya vemos, durante muchos siglos. Por eso, el alma, hasta finales del siglo XVII, el alma era responsable de las funciones, no solamente de los que asociamos a la mente, sino de las funciones vegetativas, es decir, la nutrición, la reproducción, ¿no es cierto?, de todas las funciones motoras. El alma era aquello que debía tener una materia, una materia física, para ser una materia viviente. Y lo de la mente, las funciones cognitivas, era una parte, era la parte, las funciones que eran exclusivas del ser humano, pero que, y que otros, que otros no compartían, pero otros, los animales no humanos, también tenían alma, solo que tenían un alma que no tenía las funciones cognitivas, racionales, del ser humano. Y esto duró hasta, hacia más o menos finales del siglo XVII. Es muy complejo describir por qué se desintegraron estos esquemas aristotélicos cristianos, pero el hecho es que solamente en el siglo XVII el alma pasa a reducirse a la mente. Es decir, se redefine, es una época en que se redefine la idea de alma y se la equipara, se la equipara a la mente. Y es el momento en que surge el llamado problema de la relación entre el alma y el cuerpo. El problema de la relación entre el alma y el cuerpo no era un problema, no es un problema antiguo, tradicional, es un problema moderno que exige que se redefina al alma en función de, como mente, ¿cierto? Entonces, no, la mente no es el alma y el alma no es la mente hasta un cierto momento de la historia en que se la asoció. Y después, a partir del momento en que se intenta estudiar empíricamente la mente, pues se va abandonando gradualmente la noción de alma. Pero la noción de alma en la anatomía, en la fisiología, digamos, de la Edad Media y hasta finales del siglo XVII, no era un tabú, porque era aquello que formaba parte del funcionamiento fisiológico de los seres vivientes. Muchas gracias. Ya tenemos otra pregunta de Ronnie, cuentas, Juli. Este reduccionismo es un fenómeno en respuesta a la necesidad de conocer los comportamientos más complejos del ser humano. ¿Cuál sería el método, la ciencia o el proceso más objetivo de llegar a conocer estos comportamientos complejos? También, excelente, excelente pregunta. Yo creo que no hay una manera. Esta es efectivamente, esta es efectivamente yo creo la respuesta. La respuesta es que todo depende de lo que querramos saber, ¿no es cierto? La neurociencia nos da clave sobre el funcionamiento del cerebro. Punto. Las ciencias de la sociedad, la sociología, etcétera, la antropología, pues nos dan pautas, nos dan pistas para el conocimiento de la sociedad y así sucesivamente. Ahora, sé que está muy de moda la idea de que tiene que haber una colaboración entre las ciencias biológicas y las ciencias sociales, sobre todo entre las neurociencias y las ciencias humanas, que basta de conflicto, que deben colaborar, etcétera, etcétera. En teoría, esta es una idea muy linda, pero en la práctica no se realiza muy frecuentemente y las colaboraciones tienden a generar algo que reproduce la jerarquía implícita de los saberes, ¿cierto? En donde las metodologías, los vocabularios, los conceptos que dominan, por así decirlo, son los de la neurociencia y los de las ciencias sociales pasan en segundo lugar. Y esto se explica muy fácilmente porque para estudiar un fenómeno complejo como puede ser, digamos, la relación estética o el juicio moral o el juicio político en un experimento de neuroimagen en un laboratorio, las condiciones para poder realizarlo son tales que tienes que ir sacando poco a poco prácticamente todos los elementos que hacen que ese fenómeno sea complejo. Yo entiendo que a veces hace falta la reducción, ser reduccionista para entender un proceso. Es decir, la genética pasa por un cierto reduccionismo, pero es un reduccionismo metodológico. Es decir, sabemos que tenemos que usar un método reduccionista para saber cómo funcionan las sinapsis, para saber cómo funcionan los neurotransmisores, para saber cómo se conectan los distintos circuitos cerebrales. Todo esto está muy bien. Ahora, el salto entre eso y los procesos de educación, las diferencias culturales, el juicio estético, la opinión política, el salto es gigantesco y hay ahí un abismo que no se puede salvar simplemente aplicando a las preguntas de las ciencias sociales los métodos de resonancia magnética funcionada. Hay otra pregunta de Rogelio Scott. ¿Crees que el contenido o concepto del sujeto cerebral ha cambiado o adoptado nuevas direcciones luego del auge y difusión de las nuevas tecnologías para observar e intervenir en el cerebro? ¿FMRI, psicofarmacología, etcétera? ¿O permanece más o menos estable desde el auge? Es una pregunta excelente. Bueno, hola Rogelio, no te veo porque no sé dónde estás pero sé que estás lejos. Rogelio es un conocido, amigo. Si me pregunta algo va a ser algo difícil. Yo creo que hay una gran continuidad en el fundamento de la ideología cerebralista. La idea de que somos esencialmente nuestro cerebro y de que en fin de cuenta es el único órgano que necesitamos para ser nosotros mismos las personas que somos y una persona y un ser humano y un ser humano en general. Por otro lado, por otro lado, el impacto de las tecnologías de neuroimagen ha sido por supuesto enorme para la difusión de esta ideología porque aparentemente muestran una imagen del cerebro en funcionamiento. En realidad son diagramas de correlaciones entre una cierta actividad cerebral y una cierta tarea que está realizando un sujeto humano dentro de un escáner. Pero la forma en que se les da, que es la más adecuada, la más práctica, ha tenido un gran impacto. Esta idea de que podemos ver a nuestro cerebro en funcionamiento, con áreas que se encienden. Entonces yo creo que la penetración de esta ideología en la cultura, la manera en que ha penetrado en la vida de la gente, mencionas la psicofarmacología, y los antropólogos han estudiado muy bien cómo los diagnósticos neuro, las interpretaciones neurocientíficas, los diagnósticos psiquiátricos, cambian, cambian la vida de la gente, porque cuando la gente dice, bueno, pues yo me han diagnosticado con depresión, o me han diagnosticado con autismo, pero yo sé que esto es un trastorno de mi cerebro, ¿no es cierto? Entonces de cierta manera, en los casos en que puede haber una cierta culpabilidad, un cierto peso existencial, ¿no es cierto? El diagnóstico cerebralizante, la posibilidad de objetivar el diagnóstico con una neuroimagen, o de afectarlo con una psicofármaco, alivia, alivia este estado existencial, no soy yo, es mi cerebro, ¿cierto? Es decir, yo no tengo la culpa de nada, sino que tengo un trastorno cerebral. Esta objetivación puede desempeñar un papel positivo, un papel desestigmatizante, aunque no siempre es el caso. Es decir, yo creo que sí, yo creo que el fondo de la ideología ha permanecido y eso se ve muy claramente en el cine, lo tengo muy presente por el libro que acabo de terminar, aunque las formas han cambiado mucho. Tenemos una pregunta larguísima de Lola García. A ver si la resumes. No la he podido leer porque te estoy escuchando, entonces la voy a leer, no la puedo resumir porque la tengo que leer entera, es la primera vez que la leo solo veo que es larga. ¿Jerarquía de las metodologías de investigación cuantitativas y cualitativas? ¿Qué opina de otras formas de investigar? Por ejemplo, performativa. Pertenezco al ámbito de la danza en la investigación. Me resulta insuficiente investigar desde roles externos, entre comillas, asépticos y objetivos. No estoy en contra, pero no es suficiente si hablamos de investigar desde el propio yo, cuerpo, mente. Y más, si vamos a estados psicológicos superiores, cercanos a la conciencia aristotélica como flow theory o del cerebro inconsciente. Si la conciencia se extiende más allá del cerebro, ¿qué es la conciencia del movimiento y cómo la investigamos externamente? me encanta tu pregunta y me tienes que mandar un mail y darme tus datos y tenemos que seguir conversando. Este es un tema que me interesa mucho. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo firmemente, como lo sugerí antes respondiendo a la primera pregunta, ¿no? en una multiplicidad de enfoques, ¿no es cierto? En una en una en un eclecticismo bien entendido de metodologías. La que tú estás apuntando, que yo aunque no la conozco de primera mano, pero va en la dirección de los métodos fenomenológicos, es decir, de los métodos que intentan aproximarse de la experiencia en primera persona, ¿cierto? Evidentemente no se puede entender, yo no puedo entender al otro como si estuviera exactamente dentro del otro, pero hay aproximaciones que nos permiten entender, escuchar la voz del otro en primera persona y detenerla en cuenta. Esto existe en la antropología, esto existe en la psiquiatría, y yo creo que es un camino extremadamente valioso, y yo soy absolutamente partidario, aunque esto no es muy académico, de que por ejemplo se puedan realizar, deberían poderse realizar a mi ver, como tesis de doctorado, una película, pero no una película documental, sino una película, una película, un film, ¿cierto? o una performance de danza, porque son todos caminos que claro, los saberes institucionalizados tienen sus normas, tienen sus procedimientos, tienen sus títulos, tienen los papeles que hay que firmar, etcétera, etcétera, entonces, no todo puede incorporarse fácilmente al ámbito de la ciencia establecida, pero la ciencia y los saberes, ¿no es cierto?, las instituciones del saber tienen fronteras móviles y muy elásticas, ¿no? Entonces, pues sí, mi respuesta es que soy favorable, pienso que más allá de mi opinión personal, quiero decir, pienso que hay muchos elementos que muestran que lo mejor es eso, es una articulación de distintos enfoques hacia la experiencia humana, incluso, por supuesto, de este fenomenológico. Fernando, nos ha llegado otra pregunta, no sé si llegará más, de momento es la última, Gustavo Kloster pregunta, ¿entonces no es el cerebro el que crea la cultura, sino antes bien la cultura es la que crea el cerebro? El cerebro no crea la cultura, y la cultura tampoco crea el cerebro, es decir, evidentemente hay hoy en día ya muchos estudios, especialmente en esta área que se llama neurociencia cultural o bueno, también la neuroantropología, que trata de mostrar cómo la cultura se inscribe en el cerebro, cómo la cultura se inscribe en el cerebro, y cómo la cultura influye, da forma a las conexiones cerebrales, lo cual es evidente, esto es una banalidad, porque todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, afecta a nuestro cerebro, hay estudios antiguos que muestran cómo el hipotálamo de los taxistas londonenses, que probablemente hoy en día ya no tanto, pero que en cierta época debían conocer al dedillo las calles de una ciudad compleja como Londres, pues que tenía el hipotálamo acrecentado en tamaño por su ejercicio, todo lo que hacemos afecta al cerebro, porque siente decir que la cultura está inscripta de alguna manera en el cerebro, que influye en el cerebro, es de una trivialidad entristecedora para mí, y me entristece ver que hay gente súper seria en revistas prestigiosas que llega a esa conclusión como si fuera un descubrimiento fundamental. Ahora, más interesante diría es la otra pregunta, ¿el cerebro crea la cultura? Bueno, necesitamos un cerebro para crear cultura, pero no podemos crear cultura sin cultura, y la cultura son los objetos materiales que están fuera de nuestro cerebro, fuera de nuestro cuerpo, que nos rodean, que tienen una historia, que se degradan, que se crean, que se transforman, que se van fabricando y se van desarrollando por medio de interacciones, asimilaciones, contradicciones, rechazos, etcétera, o sea que, sí, necesitamos un cerebro para, la existencia de la cultura presupone la existencia de un cerebro o del cerebro, pero no se reduce a ella. Ahora, aprovecho esta pregunta, ¿puedo, Patricia? Agregar una nota a pie de página, que es la siguiente, que en varias de estas disciplinas neuroculturales, por ejemplo, la neuroestética, se suelen traer a colación argumentos evolucionistas, es decir, la idea de que, y esto, no estoy inventándolo, esto está publicado en revistas serias y en libros serios, por ejemplo, que preferimos un cierto tipo de arte, no sé quién es este, preferimos, pero bueno, supongamos que preferimos un cierto tipo de arte, un cierto tipo de paisajes, porque en nuestra evolución como especie humana, tuvimos que correr por las sabanas, las sabanas africanas, es cierto que son un cierto tipo de paisaje, ni demasiado denso, ni demasiado vacío, y entonces, esto nos ha, nos ha dejado una impronta, nos ha dejado un vestigio, que aún hoy en día modula nuestras preferencias, ¿no es cierto? Y es un poco el mismo tipo de lógica de la gente que dice, bueno, hay que tener una dieta puramente carnívora, porque nuestros ancestros eran puramente carnívoras, o una dieta puramente de cereales, porque en cierto momento de nuestra evolución comíamos nada más que cereales, o bueno, hay que hacer cierto tipo de ejercicios que se parezca al de los cazadores, del paleolítico, ¿no? Todo esto existe, todo esto es sumamente popular, y se vende, y se vende muy bien, pero son todas simplificaciones extremas, ¿no es cierto? De procesos y de fenómenos que solamente se pueden comprender con multiplicidad de puntos de vista, ¿no es cierto? Y que tienen, y cuya comprensión tiene que aceptar la diversidad de vocabularios, la diversidad de interpretaciones, y sobre todo aceptar que la dimensión biológica biologizante no es la más adecuada para explicar los fenómenos que ocurren en el plano social, en el plano antropológico, en el plano histórico, para eso tenemos la antropología, la sociología y la historia. Fernando, tenemos unos minutos más y tengo ganas de que nos hables un poco de cine, ¿no? Tengo una amiga que está convencida, que hoy me decía, no ha hecho la pregunta por lo que veo, pero que me decía que Spielberg ya había adelantado la centralización, que ya estaba todo en sus películas. ¿Tú qué crees? Bueno, la ciencia ficción evidentemente es es un campo apasionante y efectivamente una de las cosas fascinantes de la ciencia ficción es eso, ¿no? Es ver cómo anticipa, entre comillas, ¿no? Y cómo en ciertos momentos de la ciencia moderna, moderna, ¿no? Es decir, hoy en día y reciente, cómo los científicos mismos en ámbitos de la física, pero también en ámbitos de la neurociencia, etcétera, se identifican con obras de ficción o con momentos de ficción o con ficciones, ¿no es cierto? Y ellos mismos se describen como realizando, ¿no? En el ámbito de la realidad, de la realidad científica, de la realidad empírica, cosas que en el pasado fueron fantasías. De ahí a decir que ya está todo anticipado, no. Hay mucho que no está anticipado y hay muchas cosas que la ciencia de la ciencia ficción crea, fabrica, que no se realiza. Pero en el ámbito del cerebro es absolutamente apasionante, apasionante porque muchas de las cosas en el plano ideológico, al menos, sí, están en la ciencia ficción desde finales del siglo XIX, ¿no? Ya el trasplante del cerebro que no es para nada una realidad física, es algo que está en la ciencia ficción desde finales del siglo XIX y que sigue hoy en día presente en el cine, ¿no es cierto? Con significaciones diferentes, pero siempre es la idea de la inmortalidad, ¿no es cierto? La idea de la inmortalidad es ¿cómo me mantengo yo inmortal? ¿Cómo me mantengo yo inmortal? Y bueno, cuando me vuelvo viejo, que será dentro de poco, pues hago trasplantar mi cerebro a un cuerpo más joven y cuando ese cuerpo más joven envejezca, pues se hace trasplantar nuevamente mi cerebro a un cuerpo más joven y así sucesivamente indefinidamente me vuelvo inmortal. Esto es una ficción sumamente popular a lo largo de la historia de la ciencia ficción, a lo largo de la historia del cine, se encuentra también en la literatura, se encuentra en películas muy recientes como en Get Out de Jordan Peel que es maravillosa, que es de 2019, 18, 17, muy reciente, pero lo interesante es que vemos aquí una paradoja, una paradoja que por supuesto es imposible, y es que se trata es que el cerebro en una época en que cada vez nos preocupa más el envejecimiento del cerebro, la manera en que hay cada vez más demencia por el envejecimiento de la población, en este momento sigue siendo popular una ficción de inmortalidad y de juventud eterna que presupone que el cerebro no envejece, es decir, ¿cómo puede ser que funcionen los trasplantes de cerebro sucesivos? ¿Mi cuerpo envejece y mi cerebro no? No, en la ficción no, en la ficción el cerebro madura, se vuelve más sabio, sus contenidos cognitivos, intelectuales siguen aumentando pero el cerebro en sí no envejece, por eso se puede seguir trasplantando indefinidamente. Esto para mí es el aspecto más fascinante de las ficciones de la inmortalidad por medio del trasplante cerebral porque demuestran, confirman que el cerebro en la historia de la civilización occidental pasó a asumir el papel que antes tenía el alma, es decir, el alma no tenía materia por consiguiente no podía degradarse, era inmaterial, el alma por consiguiente no podía envejecer y tenía como uno de sus dotes intrínsecas la inmortalidad. Pues estas características se han pasado curiosamente, por lo menos en el plano de la ficción, al cerebro. El cerebro ha pasado a ser el equivalente moderno del alma pero con la paradoja de que es materia y materia muy susceptible de degradarse. Fernando, esto me recuerda a un cartel que encontré, bueno, tres carteles de hecho pequeños que encontré en mi barrio hace un par de meses que te he pasado antes de una empresa que se llama E-Mortal con dos M's y prometen exactamente esto, solo que una especie de giro de datificación porque te leo un poco, hoy he estado buscando la web de nuevo, la web ha desaparecido pero sigue su perfil en Instagram y en su perfil los diferentes posts, los primeros posts dicen con E-Mortal cambiamos completamente el concepto de la muerte, la muerte no existe, el envejecimiento no existe, lo escriben con falta de ortografía, cosa que es sospechosa. E-Mortal es un producto que te permite disociar la mente de su cuerpo biológico alejándolo de los límites individuales. El procedimiento se aplica en el usuario tras su fallecimiento, un tratamiento con inteligencia artificial que recopilará toda su carga mental y la almacenará en la memoria individual o bien entre comillas familiar, toda mi carga mental, qué horror. Por lo tanto, su conciencia quedará intacta en la memoria hasta que se implante el proceso de la emulación del cerebro, el transhumanismo. Entonces, te hacen una foto de un cacharrito que es un nanomicroprocessor engraving y te dicen con un funcionamiento de copia y transferencia mediante desarrollada inteligencia artificial precisada para el mapeo y la simulación del cerebro. Está muy mal el distrito. La carga mental se logra mediante el escáner de las características más destacadas del cerebro haciendo una adquisición de datos del contenido mental. El total concibido de información, o sea, ya saben lo que tienes dentro del mapa cerebral ocuparía mínimo unos 20.000 cerebels que quedan recogidos en la memoria de E. Morta. O sea, es un servicio que te venden para grabarte impresionante. Eso no es ciencia ficción, son carteles en la calle. Pues sí, en muchas ficciones efectivamente cuando se ve la historia de esta ficción hay muchas variantes que pasan de la variante quirúrgica, digamos, del trasplante realmente del cerebro físico, etc. a la variante cibernética, a la variante en donde lo que se transfiere son los contenidos cerebrales, por algún sistema informático. Pero lo que es interesante es que esto no es solamente ciencia ficción, sino que hay gente que lo propone en serio, la idea de la inmortalidad por la preservación, no simplemente de tu cabeza criogenizada, congelada, hasta que se pueda descongelar, sino efectivamente bajando los contenidos cerebrales, los contenidos mentales, a una máquina que en algún momento, cuando sea posible, porque esto siempre está en el futuro lejano, siempre, en algún momento pueda producir una emulación, una simulación de tu cerebro, y esto será, serás tú misma, una desgracia, una desgracia, vivir con tu cerebro así es una desgracia. Hay una última pregunta que estamos, en realidad estamos fuera de tiempo, pero me sabes mal dejarla fuera, es de San Fernández, te la formulo, ¿te parece, Fernando? Una pregunta, a ver, la pregunta es, trabajo desde la antropología médica con la idea de la biología como práctica artesanal, y encuentro que esta no es una idea de fácil recepción entre científicos y clínicos, científicos y clínicos, quería preguntarte, ¿qué condiciones crees que facilitan ese diálogo en este contexto de tanto desequilibrio epistémico? Gracias. Es que, claro, creo que estamos viniendo, yo entiendo muy bien lo que estás diciendo, porque, bueno, trabajo en antropología, pero también en historia de la ciencia se ha desarrollado mucho la idea de la cultura material de la ciencia, del aspecto artesanal, del aspecto material, de aquello que se va haciendo, y no solamente las teorías, las tecnologías, pues yo creo que es posible. Yo creo que si uno quiere hacer un trabajo empírico, desde este punto de vista, tal vez evitando la palabra artesanía o artesanal, pero sí enfatizando la idea de las prácticas materiales, de las prácticas incluso manuales, porque en un laboratorio se hacen muchas cosas, con las manos, las pipetas, millones de cosas. Y hay todo un saber implícito que pasa por el cuerpo, que se va transmitiendo a veces de maneras poco identificables, que sí se pueden estudiar, y se han estudiado desde el punto de vista antropológico. Yo creo que es un camino promisorio, porque el saber se transmite no solamente en papel o en artículos, digamos, que uno lee online o que lee en papel, sino que se transmite también por un saber hacer, es decir, por un proceso que involucra prácticas físicas y prácticas materiales, y yo creo que ahí, por lo menos que yo sepa, en general los científicos están abiertos a que se los mire, se los examine, se los observe, de manera no amenazadora, haciendo lo que ellos saben hacer. Hay que encontrar el buen laboratorio para que te dejen entrar, pero es posible. Sí, Fernando, ya sé que he dicho que era la última pregunta, pero es que tengo una que tengo muchas ganas de hacerte y ya lo dejamos aquí. Todos estos, digamos, miedos que se transmiten también a través de los medios de comunicación acerca del neuromarketing, que van a ser capaces de vendernos cualquier cosa. ¿Qué fondo real tiene esto? Sinceramente, soy muy escéptico, soy muy escéptico sobre este tema, porque yo creo que el neuromarketing es un ejemplo, pero hay muchos otros, un ejemplo de un ámbito, de un campo en donde en realidad la mayor parte de los resultados significativos, es decir, los resultados que cuentan, son resultados que provienen de las ciencias sociales, son resultados que provienen de la psicología, esencialmente, sobre los cuales se les pone una especie de barniz neuro, para, pues es una estrategia de venta, para venderlo como neuromarketing, ¿no es cierto? Yo creo que es algo que ha tenido éxito comercial, éxito institucional, hay másteres de neuromarketing, lo cual me avergüenza decir, como universitario, pero yo creo que no hay que tenerle miedo, porque no se va a afectar directamente nuestro cerebro de manera más que lo que ya la publicidad afecta a nuestro cerebro, es decir, afecta a nosotros. El problema no es afectar el cerebro, es afectar a la persona, ¿no es cierto? Con todos sus componentes individuales, colectivos, sus valores, etcétera, etcétera. Es decir que es un poco como los artículos que dicen que la meditación, ahora sabemos que la meditación funciona porque altera el cerebro, pero es una tontería, porque si tú practicas meditación y me dices, yo después de la meditación me siento la mar de bien, a mí no me hace falta hacer una resonancia magnética funcional que muestre que las áreas cerebrales del placer se prenden mientras estás meditando, para saber que te sientes la mar de bien, porque me basta con que me lo digas, independientemente de la parte del cerebro que se activa, porque además, como el cerebro es muy plástico, resulta que muchas veces hay diferencias individuales, y que una misma tarea pues en una persona se realiza con una parte del cerebro y en otra en otra, y que hay gente que ha perdido la mitad del cerebro, un hemisferio entero, y sin embargo sigue siendo la mayor parte de las cosas que hacemos las personas que tenemos un cerebro entero. Es decir, nuevamente, al neuromarketing no le tendría miedo. Le tengo miedo al neuromarketing como le tengo miedo a la tontería, pero más que eso, no. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, es que esta pregunta está también en mi ámbito, de la publicidad, y claro, parece que realmente lo venden como que van a lograr un grado de manipulación superior, ¿no? Y bueno, quería saber tu opinión porque estás siempre en la última de la investigación de esta neurocultura en la que vivimos. Muchísimas gracias por estar en nuestro neurociberespacio. Muchas gracias a ti, a la térmica y a todo el público que infelizmente no tenemos la posibilidad de ver ni de compartir un espacio físico, ¿no es cierto? Pero nuevamente esta necesidad que tenemos está presente. Ya ocurrirá alguna otra vez, espero. Esperemos que sea en el encantador aire de Málaga. Pero también es interesante la participación de personas que no podían haber venido a Málaga. O sea, el modelo mixto, yo voto por el modelo mixto presencial virtual. Muchísimas gracias a todos ustedes y también a ti, por supuesto, Fernando. Hasta la próxima cita que les anunciarán desde la térmica. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.